hola hola mis amores el día de hoy les traigo un vídeo con unas cuantas ideas de qué ponerse para una fiesta en blanco o un white party yo particularmente para mi celebración de cumpleaños como es en verano hice una fiesta aquí en la casa y pedí que todo el mundo viniera de blanco vestido de blanco entonces yo dije ven acá porque no le hago un vídeo a las muchachas enseñándoles unas cuantas ideas de outfits ya que algunas personas se le complica un poco no saben qué ponerse no saben que es adecuado pues aquí yo tengo varias opciones para que ustedes tengan idea y pues nada aquí las dejo con el vídeo espero que les guste lo hice con mucho cariño en por favor comenten déjenme saber qué piensan de sus likes para saber que les gustó y suscríbanse si no se han suscrito aquí abajo y pues nada aquí las dejo con el vídeo a continuación bye bye aquí aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!